Va Tengo mucho nervio Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok La, 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 la Chica loca Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo La verdad es que no sé si me voy a alcanzar el tiempo Porque esto es muy complicado, o sea, en verdad Hacer maquillaje en 3 minutos no está nada fácil Pero me gusta la idea de intentarlo Y poder comprobarme a mí misma Lo voy a hacer con las manos, vale Poder comprobarme a mí misma que puedo estar Lista, rápido, creo que Es un superpoder que no muchos tienen Y que, eh Pues todos deberíamos tener, porque luego Por eso la gente no está de los lugares La verdad es que la puntualidad es muy importante, amigos Muy importante, ok Terminamos aquí Oh, sí, esta vez sí Separé como todos los Los cosméticos, todos los maquillajes Y brochas que voy a usar para esto Y los puse, ay, 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 y los puse Aquí al ladito de mí Para que sea más rápido Para que sea más rápido agarrarlos Y no me ande yo ahí de que muriendo Buscándolos Porque, pues Digo, está todo ordenado Y no tengo nada como perdido ni nada Pero Pero Como que Ay, el fierro viejo otra vez De verdad De verdad No me perdona Ni un día ¡Cochones! De verdad Ni un día Perdona Ni un día No, se me está acabando el tiempo Y no voy a alcanzar Sí vamos a alcanzar Sí vamos a alcanzar Porque yo Nunca pierdo Nunca pierdo, ok Solo espero que el delineado No me salga todo horrible Creo que me salió chueco Ay no No, no se nota Ay no Chinguetas Y los labios Hermanos Se Se logró Y me sobró Tiempo Creo que sí Creo que sí Creo que sí Chau 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 Chau